Felipe de Jesús López Domínguez, quien fue atropellado el pasado 13 de septiembre en Berriozábal, lamentablemente falleció la tarde de este jueves. El padre de familia de tan solo 20 años luchó hasta el último momento por su vida, mientras que el responsable sigue libre, pues el día del accidente se dio la fuga sin importarle el estado de Felipe, quien en ese momento se encontraba trabajando como repartidor de tortillas. Hasta ahorita no sabemos nada de él, no sabemos nada del responsable, no han dado con su paradero, no sabemos nada. De hecho, los del Ministerio Público nos dicen que sí están haciendo su trabajo, pero no nos han dado noticias todavía. Justicia, más que nada que se haga justicia, que nos apoyen para dar con el paradero de esa persona, porque realmente sí, para que se haga responsable más que nada, igual a esa persona, si en un momento él ve esto, las noticias, y si en un momento toca el corazón de las palabras, en el cual también de que él se haga responsable más que nada. Sabemos que es un hombre y más o menos está entre unos 20 o 25 años. Hasta el mediodía de este jueves, la familia de Felipe no perdía la fe. Pero nosotros esperamos la con fe, que sabemos que Dios existe, sabemos que él es el único que tiene la palabra para decidir en la vida de él, pero con fe sabemos que él no nos lo va a dar. Para Alerta Chiapas, Rubí Zúñiga.